Hoy en la Historia Patria 14 de junio 1929 En un día como hoy, llegó a su fin la era de Minor Kid, con la muerte de este influyente hombre de negocios. Empresario nacido en Nueva York en 1848, llegó a Costa Rica con su tío Henry Meigs, a quien el gobierno del general Tomás Guardia le había otorgado el contrato de construcción del ferrocarril al Atlántico. Por tener un contrato pendiente en Perú, Meigs designó a su sobrino como director del proyecto costarricense, el cual inició en 1871 con su primera fase. En 1874, el proyecto del ferrocarril se detuvo por haberse agotado el dinero del empréstito inglés solicitado por Guardia. No fue sino hasta 1884 y 1886 cuando Minor Kid Meigs firmó con el gobierno de Costa Rica dos contratos, aportando capital de inversión privada a cambio de que se le otorgase 300.000 hectáreas de terreno en la región atlántica para instalar la Junal Fruit Company, establecida en 1890 con la llegada del tren a Limón, creándose así el poderoso enclave bananero y un enorme grado de influencia en la economía y la política costarricense.